La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Andalucía por la venta de una recién nacida de tres días. Los padres biológicos, una pareja de Almería, habrían pagado 10.000 euros por el alquiler del vientre de una mujer de Cádiz. La operación princesita ha concluido con la detención de los tres implicados, acusados de un delito contra las relaciones familiares. Las contradicciones entre las versiones de los implicados llevó a la detención de todos ellos por acordar la venta de la niña. La menor, a la que habrían hecho pasar por muerta, ha sido puesta bajo la protección de los servicios sociales de la Junta de Andalucía.